Ay, Fonzi Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides de tu laberinto Si te pido un beso, ven, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy cambiándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepascar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ven, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito 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 Es cierto La, la, la Oh, I should be running Oh, you keep me coming for ya Land in Miami The air was hot from summer rain Sweat dripping off me Before I even knew her name La, la, la You felt like ooh, la, la, la Yeah, no Sapphire and moonlight We danced for hours In the same tequila sunrise Her body fit right in my hands La, la, la You felt like ooh, la, la, la Yeah I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh, la, la, la It's true, la, la, la Oh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh, la, la, la It's true, la, la, la Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya Land in the hotel There's just some things that never change You say we're just friends But friends don't know the way you taste La, la, la Girl, you know it's been a long time coming Don't you let me fall Ooh, when you listen Just me hooked on your tongue Ooh, love your kisses Deadly, don't stop I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh, la, la, la It's true, la, la, la Ooh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh, la, 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 la It's true, la, 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 la Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya All along I'll be coming for ya And I hope it meant something to ya Ooh, call my name I'll be coming for ya Coming for ya Coming for ya For ya For ya For ya Oh, she loves you when I call me For ya Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya Ooh, you keep me coming for ya Georgia Georgia Ride me up and all you hurt ya In my arms will let me hold ya I'll never let you go again Like I did or used to say I would never fall in love again Until I found her I said I would never fall unless it's you I fall into I was lost within the darkness But then I found her I found you Georgia Pulled me in I asked you Love her Once again you fell I caught ya I'll never let you go again Like I did or used to say I would never fall in love again Until I found her I said I would never fall unless it's you I fall into I was lost within the darkness But then I found her And I found you I would never fall in love again Until I found her I said I would never fall in love again Unless it's you Unless it's you I fall into I was lost within the darkness But then I found her I found you I found her Don't let her I found you Your love I found her I found her You 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video